Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una revelación emocional que ha resonado profundamente en el corazón de sus fans, el actor turco Alil Ibrahim Sellan ha declarado su inquebrantable compromiso hacia Esla Turcolu, afirmando que, pese a cualquier adversidad, él nunca desistirá de su relación. Esta declaración llega en medio de rumores sobre posibles tensiones y desacuerdos entre la pareja. Aunque Esla desista, yo nunca lo haré, afirmó Sellan con una determinación que ha sorprendido y conmovido a muchos. El actor, conocido por su papel en numerosas series de éxito, expresó abiertamente su dedicación y lealtad hacia Turcolu, destacando la profundidad de sus sentimientos y su disposición a luchar por su relación. La pareja, que ha capturado la atención del público tanto por su trabajo en conjunto como por su relación fuera de pantalla, ha sido objeto de especulación constante. Sin embargo, las palabras de Alil Ibrahim revelan una faceta más profunda de su compromiso personal, más allá de las cámaras y los titulares. Mi conexión con Esla va más allá de lo superficial. Hemos compartido tanto en los buenos como en los malos momentos, y eso ha fortalecido nuestro vínculo. No es algo que esté dispuesto a abandonar fácilmente, explicó Sellan durante la entrevista. Su pasión y sinceridad al hablar de su relación han proporcionado una nueva perspectiva sobre lo que realmente sucede detrás de las escenas públicas. La declaración de Alil Ibrahim Sellan no solo pone de manifiesto su fidelidad hacia Esla, sino que también plantea una declaración de amor y resistencia que raramente se ve expresada con tanta claridad en el mundo del espectáculo. Sus palabras han generado un amplio apoyo de sus seguidores, quienes han expresado admiración por su valentía y sinceridad al enfrentar los desafíos que implica una relación tan pública. Mientras que la situación entre Alil y Esla sigue siendo observada de cerca por sus seguidores y la prensa, la firmeza de Sellan asegura que, independientemente de los desafíos futuros, él permanecerá inquebrantable en su compromiso hacia la relación. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.